La construcción del primer tren Bala con el que contará India comenzó con la colocación de la primera piedra del proyecto que será una realidad para 2022. La fecha de inauguración del tren Bala está programada para el 15 de agosto de 2022, cuando India celebre los 75 años de su independencia. El tren correrá a lo largo de la costa occidental de India, de Bombay hasta Ahmedabad, una distancia de 508 kilómetros que será cubierta a velocidades de 320 a 350 kilómetros por hora. El tiempo de recorrido variará si se hacen paradas en las 10 estaciones de que constará la ruta o solo en dos de ellas. De acuerdo con el proyecto, en el inicio de los recorridos del tren Bala, sus 10 carros transportarán a 750 pasajeros, pero al llegar a su capacidad máxima de 16 carros, podrá llevar a 1,250 viajeros. También en su primera etapa, se ha estimado que 16 millones de pasajeros lo usen cada año, cifra que irá en aumento. El primer tren Bala de India comenzará operaciones con 35 trenes, que llegarán a 105 para 2053. El costo de la obra ronda los 17 mil millones de dólares y los trabajos serán realizados mediante la cooperación del Ministerio Indio de Ferrocarriles y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. La primera piedra del tren Bala fue colocada por los primeros ministros de India, Narendra Modi y de Japón, Shinzo Abe, con motivo de la visita del jefe de gobierno japonés a India, Notimex.